¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¿Es cierto que enseñas una doctrina nueva? ¿Dices eso por tu cuenta o es lo que te han dicho? ¿Así lo que se la asuma en su rote? Si he faltado la cara. ¿Por qué me pegas? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Sí, yo soy. ¿Eres tú el Cristo? Responde. Sí, yo soy. Para eso he venido al mundo. Para... Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Es inútil. Sáquelo de aquí. Llévatelo ante Pilato. ¡Gracias! 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 ¿De qué acusan a este hombre? Si no fue un malhechor, no se lo habría prohibido. Es un malhechor. Tómenlo ustedes y júzguenlo según vuestra ley. ¡Vosotros no podemos pagar a nadie! ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres el rey de los judíos? ¿Dices eso por tu cuenta o es que alguien te lo ha dicho de mí? ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente hubiera combatido para que yo no hubiera sido entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Acaso tú eres rey? Sí, soy rey. Para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿La verdad? ¿La verdad? ¿Y qué es la verdad? Yo no encuentro crimen en este hombre. No encuentro él ninguna culpa. ¡Crucifícalo! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! Está bien. Le daremos un castigo. ¡Azotadle! ¡Vamos, camina! Para conocerlo mejor y para participar en su resurrección. Queremos a su vez comprometernos con todos aquellos que hoy continúan soportando cruces o siguen clavados en la cruz. Cristo aún camina con la cruz a fuerzas entre nosotros. No es que la cruz de Cristo sea muy grande. Es que Cristo está en todas las cruces. Hay caminos de cruces en Jerusalén, en Roma, en Agua Prieta, en todas las ciudades y pueblos. En todas las familias y comunidades de la sociedad. El camino de la cruz es tan grande que nunca le agotaremos. Y es tan piadoso que nunca nos cansaremos. Comprendemos y no acabamos de comprender que el misterio no está en la cruz, no es que está crucificado en ella. La cruz de Cristo es fuente de bendición. Queridos hermanos, en este día de Viernes Santo, caminemos con nuestras cruces, con nuestros sufrimientos, con nuestras inquietudes, con todos, a través de Dios. Para que Él aliviale nuestro caminar y nuestras cruces. Que Dios con nuestro nos contiga que la muerte redentora del Señor sea perdón de nuestros pecados. No te preocupes mujer, se cumplirá cabalmente la ley y se hará la justicia que deba hacerse. No lo condenes, no cometas una justicia. No te atormenten ni me atormentes a mí. Además, esas son cosas en las que las mujeres no deben inmiscuirse. Allí tienen al hombre. ¡Crucifícalo! Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque no encuentro yo en Él ninguna culpa. Nosotros tenemos una ley. Según la ley, debe morir, porque eso dice Dios. Al hijo que puede destruir el templo y levantar en tres días es un hereje. Es un hereje. Es un hereje. Es un hereje. ¿De dónde eres tú? ¿A mí no me respondes? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte o autoridad para condenarte? No tuvieras ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. ¡Crucifícalo! 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 Buenas tardes. En esta vuestra fiesta de Pascua es costumbre entre ustedes que dejen libertad a un prisionero. Vosotros tenéis el derecho de escoger. Uno de ellos es Jesús de Nazaret, a quien veis aquí ya suficientemente castigado, golpeado, ensangrentado. El otro es un delincuente empedernido que dio muerte a un legionario. Escoged, él es Barrabás, Jesús de Nazaret. Barrabás, Barrabás, Barrabás. Barrabás. Suelta Barrabás. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. En nombre de Cayo Tiberio César, confirmo la sentencia del Sanedrín que condena muerte a Jesús. Gracias. 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 Gracias.